Buenos días, nuestro placer como siempre es tener alumnos de secundaria en este estudio de televisión, ¿por qué? porque es el motivo por el cual nosotros estamos trabajando y el día de hoy están con nosotros los chicos de la escuela secundaria técnica número 87 y están con las pilas puestas, estoy impresionado y ya saben que este programa trata sobre orgullo escolar, aquí los chicos no vienen a hacer examen, ni siquiera vienen a decir si pasaron matemáticas, si copiaron, no, 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 vienen a decir y bueno a llenarnos de esa vibra tan linda que traen al platicar de su escuela, ¿les gusta su escuela muchachos? Sí. ¿Sí les gusta mucho de verdad? Sí. A ver Juan, dime, ¿en dónde está tu escuela? Pásale el micrófono por favor. Está ubicada, es de la colonia, bueno de la delegación Iztapalapa, ubicada en la colonia San Miguel Teotongo, calle Eloy Cavazos. Eloy Cavazos, quiero enfatizar el bozarrón que trae nuestro caballero, porque es muy importante, nuestros chicos están creciendo y la forma con la cual se dirigen es muy propia. Voy a darle ahora la palabra a Jorge, porque él nos va a decir de su escuela, en dónde está y cómo se fue construyendo y vamos a ir acompañando ese relato, junto con lo que van a hacer los demás, con un tesoro que nos ha prestado su escuela. Claro, como sí ya lo dijo Pablo, está en la delegación Iztapalapa, en la calle Eloy Cavazos sin números y pues la escuela se fue construyendo, se fue construyendo en el año 1984, en ese entonces la escuela no estaba en la zona actual, estaba en lo que actualmente es la escuela primaria Uganda y pues es muy interesante toda esta historia porque no estaba situada en el lugar actual, eran aulas provisionales, eran aulas de lámina, pizarrón de gis y pues todo esto es muy interesante en lo particular. Y es muy bonito lo que están aquí narrando, cuando uno ve que una escuela se construye literalmente con las manos de los profesores y de los alumnos, uno lo lleva en el corazón. Bueno, yo puedo platicarles que la escuela primaria a la cual llegué, igual no teníamos ni bancas, nuestro piso era de tierrita y uno lo tiene en el alma y que eso las generaciones nuevas lo vayan adquiriendo y que lo compartan con este orgullo, es maravilloso. Alejandra, querías decir algo. Ah, sí, bueno, le quería platicar que… Acércate el micrófono. Perdón, le quería platicar que, bueno, la escuela se construyó no solo por los alumnos y los profesores, también contribuyeron varias personas e incluso familiares. Guau, pues eso es bien bonito. Ya seguramente los muchachos que entonces estaban en la secundaria, si no son sus papás, son sus tíos o tienen referencias familiares directas con la escuela. ¿Estoy en un error? No, no. ¿No? A ver, alguien les ha dicho de sus papás, este, sus tíos, ¿cómo era eso? Mi papá y mi mamá se conocieron en la secundaria y de hecho, bueno… ¡De allí saliste tú! Oye, pues déjate felicito. Este, Pedro quiere decir algo. Pedro, Pedro, ¿verdad? A ver, te paso un micrófono. Bueno, a mí mi mamá me comentó que ellas llevaban su banca, le tocó estar aquí en esta escuela, aquí, y también le tocó estar en donde actualmente está la escuela. Este, le tocó, dice que ella llevaba su banca, tenía que llevar, este, sus cuadernos, tenían que comprar libros, este, también tenían que comprar, ahora sí que ayudaban a pintar las cosas, pero que era mejor, o sea, no era mejor, este, en sentido de construcción, pero, o sea, el ambiente era mejor que como es actualmente. Bueno, ese ambiente, antes de empezar esta entrevista decía yo, Iztapalapa es una zona complicada, porque hay mucha gente, hay mucha carencia de servicios, pero también lo que están enfatizando los chicos ahora es la nobleza de las personas. Itzel, yo creo que tú querías decir algo de la escuela, te caché papaloteando. ¿No? Pues sí, es este, muy sorprendente cómo ha cambiado la escuela, cómo estaba todo, pues ahora sí que en un terreno con tierra, y ahora ya cómo la conocemos actualmente, sí, pues sí cambió demasiado. ¿Y les gusta cómo está ahora su escuela? Sí. Sí. ¿Y sus maestros qué tal la llevan con ustedes? No, muy bien. No, en serio. En serio, no, no, están en tele, pero díganme la verdad. No, sí, o sea, nos explican muy bien las cosas y, pues, son muy buenos. ¿Sí son buenos maestros? Sí, sí. A ver, aquí Natali quiere decir algo de sus maestros, desde hace rato quería decirlo. Pues sí, son muy buenos, en el sentido de que nos enseñan, nos apoyan en todo lo que necesitamos. Muy bien, voy a ir a una de las cosas que caracteriza a nuestros planteles, que son sus laboratorios de tecnología, mejor conocidos como talleres. Entonces, ¿qué talleres son los que dan en su escuela? ¿Ahorita? Ahorita. Jorge quiere decir, dice yo, 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 yo. Bueno, los talleres son cinco, está dibujo industrial, o lo que ahora es diseño industrial, está administración contable, está circuitos eléctricos, está ofirmática. Ofirmática. ¿Perdón? Ofirmática. Ajá, eso. Esa, sí. ¿Con qué dije? Ofirmática. Ofirmática. Perdón, son los nervios. Sí, yo sé, yo sé, también yo estoy nervioso. Sí, y lo que anteriormente era industria del vestido, ahora se le conoce como confección del vestido y industria textil. Y quiero enfatizar eso, el propósito de las secundarias no es que ustedes salgan preparados para trabajar y sin embargo les da las herramientas para que ustedes enfrenten la vida de todos los días. Y a qué me refiero con esto, que adquieren conocimientos de tecnología básica que les ayuda, por ejemplo, en lo que corresponde a textiles, que se puedan hacer una camisa. Yo, yo afortunadamente nunca aprendí, porque el día que hice un trazo, corté, me la puse, me quedó, no me quedó pa' pronto, pa' pronto. Pero quiero preguntarles aquí, ¿cuál es el mejor taller? ¿Cuál, cuál es, cuál es? Todos los talleres son buenos, cada uno tiene sus ciertas… Pero ¿quién lo defiende el suyo? ¿Quién está en cuál? Ah, pues yo, bueno, el diseño industrial con la maestra Marcela nos explica súper bien y pues nos tiene mucha paciencia. ¿Sí? A ver, vamos a ir, mientras seguimos platicando, tú Pedro me sigues pasando las fotos para que nos vayan tomando. ¿Y qué tiene de especial ese taller? A ver, mira. Bueno, a mí me gustó mucho porque desde chica a mí me gustaba dibujar, lo en particular que me gusta del taller es que hacen maquetas y pues los planos en escala 1 a 50, que sería la representación de una casa en miniatura. Ok, ¿les gusta hacer las maquetas? Sí. ¿Hacen muchas? Sí. ¿Se entretienen mucho? Sí. ¿Y se ayudan entre ustedes o hacen competencias? No, nos ayudamos entre nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el otro laboratorio del cual quieren platicar? Industria del vestido. A ver, industria del vestido. Bueno, ahí la maestra sí enseña muy bien, nos tiene paciencia. Cuando pasamos a máquinas, hay momentos que ahora sí que rompemos la aguja y como que… ¡Ay, la aguja! Como que se enoja, pero ya después así como que ya, así y ya después en los trazos nos ayuda y ya hacemos ropa, la prenda y al último del año… Espérame tantito. Tú dijiste, pasamos a máquinas. Sí. Explícanos a la audiencia que nos está viendo qué es eso de pasar a máquinas. Pues… Escríbeme un poco tu taller. Pues son las máquinas de coser. Ok. Hay dos, familiar y… E industrial. Las industriales son las que ocupan la luz y las familiarias, pues… familiares, perdón, son las que… como las antigüitas, las que hay que andar pedaleando para poder… Ok. Son máquinas de pedal. Sí. O sea que tienen máquinas industriales y familiares. Sí. Son así esas mesas donde se ve como una… tiene como una polea y una aguja que sube, que baja. No. ¿No? No, este… son como las máquinas actuales, pero las del siglo pasado. Actuales, pero del siglo pasado. Ajá. Parece muy bien. Que estén funcionando. No, lo importante es que estén funcionando. Vean ustedes, no se trata de que aprendan la tecnología para que salgan al mundo a trabajar, pero sí que les da herramientas para resolver las cosas de la prenda, del vestido en particular. Oye, ¿y te gusta tu taller de verdad? Sí. ¿Qué te has hecho de… 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 de ropita? He hecho vestidos, blusas y una pijama para un niño. ¿Una pijama? Órale, qué suave. Pues aquí ya tenemos a nuestros alumnos que están haciendo sus maquetas, sus dibujos, pero tenían otro. ¿Nada más de ustedes vienen de estos talleres o viene alguien más de otro taller? De otro taller. Ahí viene uno de… de administración contable. ¿De administración contable? ¿Quién es de administración? A ver, pláticanos, Jorge. En administración contable todos dicen, ah, números, qué flojera. Pero no… realmente es una manera nueva de hacer, de aprender a cómo llevar una pequeña contabilidad de una empresa o de un negocio propio. Aprendemos a hacer balances, aprendemos a hacer esquemas de diferentes tipos. Y la maestra Isabel, una muy buena maestra, nos enseña a manera de que no se nos haga pesado, porque al manejar números es pesado, es fastidioso. Y la maestra nos hace una manera divertida, ¿sí? Nos pone text acerca de nuestra autoestima, de nuestro nivel humano. Nos hace, pues, trabajos con papiroflexia a manera de que entendamos bien el tema para hacer las prácticas. Déjame detenerte ahí un poquito, porque hay muchas cosas que hay que resaltar acá. La primera es que estás aprendiendo cosas que yo me imagino que si un día quieres poner un negocio pequeñito, te van a servir. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Y también te van a servir en tu vida cotidiana cuando tengas que ir al mercado y hacer las compras, hacer el balance, cuánto dinero tengo, cuánto tengo que gastar y saber en dónde se me fue el dinero. Sí, es muy práctico al saber manejar el dinero, al saber manejar las cuentas, es muy práctico en la vida cotidiana. Y tú les podrías enseñar a tus compañeros, oigan, no te gastes el dinero rompiendo agujas, por ejemplo, ¿no? Podría, podría ser. Otra cosa que quiero resaltar es algo que han dejado pasar como de manera muy suavecita a los chicos, y es la relación que tienen con sus maestros, cómo cada uno de ellos les apoya en sus respectivas materias para que ustedes se sientan a gusto. Si estoy en lo correcto o tengo una mala percepción de lo que ocurre en su escuela. Pues estás en lo cierto, porque los maestros pues nos ayudan a, nos ponen diferentes actividades para que sentamos, si sentamos el, estar a gusto con la materia y que entendamos el tema. Bueno, quiero preguntarles, ¿y eso les da motivo de sentirse a gusto en su plantel? Sí. ¿Qué es lo que, bueno, es que muchas cosas que preguntar, este, cómo son sus áreas para hacer deporte, tienen espacio para hacer deporte, jardines, cómo cuidan el medio ambiente, son cosas recurrentes en las escuelas. Te escucho, Alejandra. Bueno, de hecho, una de las cosas que tenemos es como una tipo terracita, pero no podemos entrar gracias a que está un poco, está un poco, este, bueno, peligrosa, y tenemos dos canchas de básquetbol y un patio grande, aparte de las dos canchas tenemos un patio grande. O sea que es una escuela amplia. Sí, es muy, muy grande la escuela. Es muy escuela, pero no se pierden allí, digamos, tienen forma de salir, salir con vida. Sí, 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 claro. ¿Y tú qué me querés decir? Ah, pues que de hecho hemos recolectado, hemos reciclado botellas, PET, este, cosas así, hemos reciclado y las han revendido, bueno, todo eso es ayuda de que, pues, hicimos, este, ¿qué? Acércate el micrófono. Un proyecto con… Un proyecto. A ver, Itzel nos va a ayudar. Fue un proyecto con cosas recicladas. Hicimos una bolsa de la envoltura de las papas, de los chetos. ¿En serio? Sí. Y eso también lo aprendieron en su laboratorio de tecnología. Pues esto ya nos da una idea de cómo los chicos están enfrentando la vida, no afuera de la escuela, sino dentro de la escuela, y cómo están dando soluciones con el PET, reciclando material y aparte que tienen buena relación con sus maestros. Quiero preguntarles, si un niño de primaria dice, perdón, antes de esto, ¿de qué grado son ustedes? De tercero. ¿Todos son de tercero? Sí. Me siento orgulloso de estar entre estos chicos. Sí, yo soy también de tercero, pero de tercero vuelta o algo, ya voy de salida también. Chicos, si ustedes quisieran invitar a un niño de primaria, oye, la secundaria técnica 87 es la mejor, ¿por qué es la mejor? A ver, a ver, Alejandra dice yo, Alejandra dice yo. Bueno, yo les he dicho a mis primos, yo les he dicho, no, pues hay estos talleres, mira, considera que los maestros hacen su mejor esfuerzo, y bueno, la escuela, la mayoría de mi familia, pues la ha estado, bueno, mi abuelita, mi bisabuelita, ayudaron en construir esa escuela y eso, mis papás han ido ahí y muchos tíos, que ahora son, bueno, un tío que tengo, es licenciado y trabajó en la torre latinoamericana, en la, perdón, en la más grande, aquí del centro, ¿cómo se llama? Este, en el World Trade Center o en la Torre Mayor, Juan quiere hablar, no seas malita, déjame, 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 déjame. En el lugar, pues también la recomendaría, porque es una buena escuela. Ok, voy a detenerme ahorita con la participación de Juan, porque también quieren platicar con nosotros, la gente que está viendo nuestra transmisión, les quieren decir hola. Hola pues, adelante. Hola pues, de todas las secundarias técnicas que están conectadas, bueno, queremos saludar a la 56 con Elvia, la 101, Manuel en la 113, Moni de la 18, Sergio de la 22, Ángel de la 26, la técnica 30, Lorena de la 39, Marta de la 49, Carlos de la 53, Martín de la 92, Lulú en la 78, la técnica 113, alguien registrado con el nombre de Kim, que seguramente es algún fan de los chicos, y por supuesto la técnica 87, que los está viendo. Ah, verdad, qué emoción, esta es nuestra comunidad de secundarias técnicas, les están mandando muchos saludos desde el aula digital 1, Cristina, que está conectada. Hola Cristina. Hola Cristina. La técnica 22, Sergio, los está saludando. Hola Sergio. Hola Sergio. Dice Elvia que la información es muy relevante y las fotografías sobre todo las estamos disfrutando mucho, porque también estamos viendo el avance, el avance que ha tenido la ciudad a lo largo de, pues del tiempo, de todos estos años que la secundaria técnica 87 ha estado allí. Y también la coordinadora Patricia Pérez los está viendo y les manda saludos. Hola Cristina. Martín, les manda saludos desde la 92. Hola Martín. Y dice Sergio en la 22, el deporte es un ingrediente indispensable para el desarrollo integral de nuestros jóvenes estudiantes. Pregunta Sergio, los alumnos invitados practican alguna actividad física en forma cotidiana. Dice Elvia, felicidades por el orgullo que tienen de su escuela. Martín de la 92, saludos y felicidades a los alumnos participantes por aprovechar la oportunidad de estudiar en secundarias técnicas y sus talleres tan útiles en la actualidad. Continúen con ese entusiasmo. Y también les está mandando saludos Claudia Peña, la prefecta de su escuela. Hola Claudia. Bueno, pues qué padre que haya tanta participación y que le estén diciendo cosas tan lindas. Pues la primera pregunta que decía Sergio, ¿hay en su escuela practican algún deporte en especial o es la actividad cotidiana que hacen con la asignatura de deporte? Educación física. Bueno, pues no es así como tener una relación de un solo deporte porque nos inculcan todos los deportes que existen en la actualidad. También hay que, yo siento que no nomás hay que enfocarnos en un solo deporte, sino en varios que, o en los diferentes tipos de juegos o deportes que existen. Bueno, sí tienen actividad de deporteo, los muchachos son muy activos, me querías decir. Ah, pues es que también hemos participado en concursos de fútbol y demás, no nada más tenemos un deporte, también tenemos que ensayar, bueno, nuestras formaciones, bueno, para que se van mejores. Bueno, como luego, pues, como cualquier persona que luego va a visitarnos o así, ¿no? Bueno, ni tan cualquiera porque debe tener algo en especial. Sí, claro que sí, no cualquiera puede venir a nuestra escuela, por favor. No, sí. Me quedé aquí con que ustedes les dicen a los niños, sí, vengan a la técnica 87, aquí los de acá. Quiero preguntarles, ¿qué les dirían a los papás a partir de su propia experiencia de lo que hacen sus papás en la escuela? Bueno, los, yo, ah, ¿cómo expresarlo, veamos? ¿Cómo incitar a los papás a...? A ver, te lo voy a poner mejor así. ¿Qué, cómo se relacionan sus papás con la escuela? ¿Qué sería motivo para que otros papás digan, yo quiero estar allí? Porque a mí como papá me ponen atención. Bueno, en esa situación, los papás pueden entrar a ver la situación académica de nosotros, en cualquier momento, no sólo cuando podamos reprobar alguna materia, sino los que van bien, los que vamos bien, pues también los papás pueden entrar, pueden platicar con los maestros. Oiga, maestro, ¿qué me falta, qué le falta a mi hijo para mejorar su situación? Los maestros son comprensibles en ese aspecto y los papás sí participan, hay actividades con los papás en ciertas materias de reflexión. Ok. Hay actividades con los papás de activación física. ¿A los papás los llevan a hacer ejercicio también? Yo quiero ir, yo necesito ir, es una felicitación muy grande porque los papás están, esto que decía Sergio, oye, los niños hacen deporte, no, los papás van a la activación física, ¡qué bien! Perdón, Jorge, que te interrumpí y me emocioné. Ah, no, no importa. Sí, no, pues, Pedro también quería decir algo. Bueno, pues también, este, no, los maestros, pues en caso que haya un alumno que vaya a reprobar o tiene riesgo de reprobar, pues mandan a hablar a sus papás para que, ahora sí que para hablar, para llegar a un acuerdo para que no repruebe el alumno la materia. Están muy al pendiente los profesores de sus alumnos. Sí. Y los papás de sus hijos. Sí. Y el padre, la escuela y el alumno hacen el fabuloso triángulo que debe estar siempre en constante comunicación para que se logre la educación de los chicos aquí, ¿verdad? Sí. Bien, pues ya nos estamos casi a punto de despedir, ¿no? Es, ah, sí la estamos pasando también, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿No? Itzel quiere decir, ella dice yo. Bueno, Itzel Gómez e Itzel Nicolás, por favor. Pues yo recomendaría la escuela porque, este, los maestros sinceramente enseñan bien, este, pues así mucho desorden en la escuela no hay y, pues sí, están los prefectos y están muy al pendiente y mantienen el orden en las aulas. Muchas gracias, Itzel Gómez, ahora Itzel Nicolás. Bueno, yo recomiendo la escuela porque las instalaciones están muy bien cuidadas y no hay ninguna falta de respeto que puedas tener. No hay faltas de respeto. No, tienen, bueno, todos tenemos un triángulo de respeto entre los maestros y los alumnos. Muy bien. Y los prefectos y todos los que están en la escuela. Pues déjeme felicitarlos por eso. Por último. Perdóname, Michelle, te interrumpí. Acércate un poquito del micrófono. También quería recomendar a la escuela porque cuando entras tienes una experiencia súper bonita con los maestros. Haces lazos especiales y, pues, te llevas súper bien, te las llevas tranquilo y, pues, si les echas ganas, pues, tienes buenas calificaciones. Sí, claro que sí, el que no le echa ganas, no saca buenas calificaciones. Bueno, último, saludos para todos, a sus amigos, ¿alguien especial que quiere saludar? Sí, ah, sí, ¿verdad? Alejandra. Yo quiero saludar a todos mis compañeros, a mis maestros, a, bueno, los de trabajo social que nos han estado apoyando, mandando sus mensajes y, bueno, apoyándonos en todo sentido. A mi mamá que hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Ah, felicidades a la señora, bravo, felicidades. Y, pues, nos salen. Exalumna de la secundaria 87. Exacto. Muy bien, muy orgulloso también. Este, primero las damas, ¿te parece? Muy bien, y después vamos allá. Quiero mandar un saludo a mi papá, que es profesor de la Escuela Secundaria Técnica 87 en la tarde, a mi mamá y a la maestra Marcela Guerrero, a nuestro profesor Julio César y al maestro Burgos, y a la maestra Aceli y al maestro Giovanni. Muy bien, a todos ellos. Ahora sí, a Juan, y luego pasamos con ustedes. ¿Tú también? Un saludo al director Francisco Álvarez Islas, a todos los maestros de la secundaria, que gracias a ellos estamos aquí, porque sin los conocimientos, el apoyo y la responsabilidad que tuvieron con nosotros, no llegaríamos hasta este punto. Muy bien, muchas gracias, Juan. Jorge, Itzel, Nathalie, ¿quieren decir un saludo? Yo le mando un saludo a todos nuestros maestros, compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 87, en especial a los de la tarde, y pues les doy las gracias por toda la dedicación, y que pues gracias a ustedes estoy ahorita aquí en vivo. En vivo y en todo color. Y pues, creo que ya. Creo que ya, muy bien. Las niñas, Itzel. Yo le mando un saludo a todos nuestros maestros, a mis dos amigas, a Londra, Jessica y a Abigail, y al director Francisco Álvarez Islas y a mi familia, a mi mamá. Muy bien, Itzel. Yo le quiero mandar un saludo en general a todos los maestros de la escuela, de ambos turnos, y pues al director, a los subdirectores, y quiero mandarle saludos a todas mis amigas, pero en especial a Tania y Alexia. Muy bien. Sí, igual quiero saludar y felicitar a los maestros en general, de ambos turnos, ambos turnos son por igual, son muy buenos, igual a servicios educativos y complementarios. Muchas gracias, saludos, y pues a todos mis amigos de tercero, segundo, de la tarde, o sea, a todos nuestros conocidos también les mando saludos. Muchas gracias, nada más voy a la última, los últimos saludos de Pedro, y ya nos despedimos. Pues yo quiero mandarle saludos a todos los que nos están viendo, a todos los de la Técnica 87, gracias a los maestros principalmente porque siempre me han apoyado, nunca me han dejado, ahora sí que caer a todos los que me apoyan, principalmente tú, Claudia, que me estás viendo. Gracias. Gracias. Muy bien, pues con eso nos estamos despidiendo, y la verdad, este orgullo escolar lo compartimos con ustedes, nosotros estamos muy orgullosos de estos jóvenes que son de secundarias técnicas, de la Técnica Número... ¡Ochenta y siete! Nos vemos en la próxima emisión de Orgullo Escolar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias! 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 Escuela Secundaria Técnica por la superación de médicos, médicos, médicos. Y esos fueron nuestros alumnos aquí en...